Hospital de Pecadores Hospital de Pecadores Hospital de Pecadores 24-7 Abierto para los grandes y para los peques Desde que lo acepté el viejo hombre murió Y una nueva vida Dios me regaló Ven, acércate, te invito al hospital Donde se opera todo lo espiritual Si has andado por el camino del mal Cristo tu vida quiere transformar Como lo hizo con la mía Cambió mi tristeza en alegría Cuando yo nada, nada, nada valía Me hizo su hijo y me dio una corona que si brilla Así que ven, atrévete Para que disfrutes de este banquete Que Dios ha preparado a todo aquel que en él se somete Y su carrera en la vida toda la complete Solo todo a él te tienes que entregar Verás como tu vida va a cambiar Si permites que Dios te pueda restaurar Todos tus pecados los tirará al mar Si eres ratero, callejero, pandillero Dios lo que busca de ti es un corazón sincero Así que escúchenme, llamas y caballeros Su vida cambiarán si buscan a Dios primero Porque él es el camino, la verdad y la vida Y de tu problema Cristo, Cristo es la salida Si quieres una vida bendecida Ven al hospital y espera su venida Porque pronto viene el campeón El que de la tribu de Judá es el león Yo voy para arriba, escalón por escalón Tú no te quedes atrás y acompáñame en este song Y dígamosle al diablito que se vaya para afuera Dígamosle a todos que se vaya para afuera Porque a Cristo le pertenece mi alma entera Y la victoria la tendrá todo aquel que en él persevera Mira yo no soy perfecto, yo también fallo A la hora de la prueba, casi desmayo Pero gracias a Dios porque nunca lo permitió Y como un linaje, él me escogió Hospital de pecadores 24-7 Abierto para los grandes y para los peques Desde que lo acepté, el viejo hombre murió Y una nueva vida, Dios me regaló Sí, el hospital de pecadores Dios te está esperando en el hospital de pecadores En la iglesia, para restaurarte Como lo hizo con mi vida